Buenas tardes, bienvenidos al Symposium Tiempos de Incertidumbre. Vamos a hacer un colectivo de trabajo que denominamos o titulamos Analistas Dialogando, Desnudando Certezas. Antes de comenzar y dar de palabra al primer colectivo, simplemente contar que un colectivo de trabajo es un nuevo dispositivo que promueve el intercambio entre diferentes grupos que integran la APA Con este dispositivo intentamos alcanzar los siguientes objetivos Tender puentes plurales entre conceptos, teorías y orientaciones teórico-clínicas Promover el pensamiento y el intercambio crítico Favorecer la producción oral y escrita Estimular la polémica que implica acordar y disentir sin diluir las diferencias Evitar la tendencia a la homogenización y soportar la diversidad Así que esperemos en esta actividad lograr algo de todo esto que nos proponemos Voy a presentar a los colectivos El colectivo que presenta un texto a ser debatido Va a ser Relatos Clínicos Cuya coordinadora es Amalia Barrero Y cuyos integrantes son Rayel Golub, Silvia Cobal, Gabriela Hirsch, Inés Mosquera y Laura Blumenfarb Y el colectivo que va a dialogar con esta presentación e interrogar y debatir Es Espacios Clínicos sumando miradas Cuyas coordinadoras son Cristina Fernández y Sonia Sandleris Cuyos integrantes Emma Pulla, Ivonne Aste y Cristina Yaya Ler ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a darle la palabra entonces a Amalia Barrero Para que nos cuente sobre su colectivo Y luego se lee el texto ¿Sí? Amalia Sí, hola, ¿cómo les va? Gracias Diego Gracias por la presentación y por la buena onda Que nos permitió llegar hasta este momento en la organización Gracias También gracias a los organizadores, colegas Que dedicaron muchas horas de su tiempo para este simposio tan particular Y sobre todo gracias a Sumando Miradas Que tomaron muy entusiastamente nuestra propuesta De compartir y debatir algunas ideas que al grupo de relatos las ocupa Cuando se termine este tiempo virtual Tal vez algún día nos juntemos a tomar un café Que es otra manera de intercambiar Bueno, les cuento muy brevemente Que relatos clínicos empieza a funcionar hace cuatro años y medio Más o menos Y surge de la necesidad de generar un espacio Entre pares Para poder dar cuenta Bueno, algunos dirán dar testimonio De nuestro quehacer clínico De nuestro quehacer clínico y de nuestras teorías Que están aplicadas y articuladas con la clínica Siempre partimos de un material clínico Pero hacemos hincapié fundamentalmente En las operatorias del analista En las intervenciones En las omisiones En los silencios En las acciones Que no siempre son artes analíticos Nos interesa todo material clínico Que traiga un grado de complejidad En cuanto a que se detenga el juego transferencial Y en general lo que nosotros fuimos constatando Y viendo y nos interesa Es iluminar nuestro quehacer Cuando a pesar de estar advertidos Caemos en ciertas trampas Que pueden ser narcisistas Prejuicios Ciertas ideologías Ciertas funciones superyoicas Ciertos residuos no analizados Que de pronto se ponen en juego con los pacientes Es una de las cuestiones que más nos cuesta a los analistas Mostrar estas cuestiones Que en general se muestran en espacios muy reducidos Puede ser una supervisión O tal vez en una charla de café entre amigos Nosotros intentamos Dar un formato de importancia a esto Sacarlo del gocipeo tal vez Porque a veces queda así como una confesión Y tratamos de formalizar estas intervenciones Con una cierta lógica Otra de las cuestiones que nos caracteriza Que creo que es importante Es que si bien todas provenemos Somos hijas de Freud Vamos a decirlo así Arrogarnos esa paternidad Tenemos diferentes simpatías Y empatías teóricas A veces genera cierta incomodidad Esto que vos planteabas También digo El colectivo Esto de convivir con diferencias No es fácil Pero Todas somos gente de mucho trabajo Y respetamos mucho la complejidad clínica Y la verdad es que la complejidad clínica Nos lleva a mover ciertos encorsetamientos Que a veces uno hace con el paciente A partir de verlo desde una sola perspectiva Y nos ha pasado que algún colega dice No, mira, esto yo lo pienso de otra manera Y eso nos ha ayudado y nos ha destrabado Y además tenemos otra cuestión Que también creo que hace al ser analista Y que tratamos de resistir Lo más posible la ilusión De otorgar un supuesto saber dentro del grupo Nosotras realmente estamos convencidas Que la llave la tiene cada analista De su captura o de su traba Y que lo único que puede hacer El que escucha Que en este caso somos colegas Es ayudarnos a encontrar esa llave La llave no está afuera No la pensamos así Como no lo pensamos así Cuando el paciente nos viene a consultar Y sí cree que la llave la tenemos nosotros Y por supuesto no le vamos a decir No es así Pero sabemos que no es así Que la llave está en él Y lo vamos a ayudar a encontrarla Bueno, creo que más o menos Digo una versión Después me lo van a decir mis compañeras ¿Qué les pareció? Gracias, Amalia Bueno, vamos a darle la palabra A Rayel Golub Que va a leer el texto El texto que es un poco El que promueve el debate Al que titularon La infelicidad en la cultura de hoy Rayel, abrite el micrófono Y te escuchamos El analista es al menos dos El que practica Y el que se interroga por su acto Dice Lacan Si acordamos con Freud Que ningún psicoanalista Llega más allá De cuánto se lo permiten Sus propios complejos y resistencias Aceptaremos que la responsabilidad Que portamos los analistas De ofrecernos al juego transferencial Con nuestro inconsciente Como instrumento Hace a la enorme complejidad De nuestro trabajo Tanto el riguroso análisis personal Que Freud planteaba Tendiente a lograr La purificación psicoanalítica Como la advertencia de Lacan De que por mejor análisis Que se tenga No es posible estar exento De las pasiones que nos atraviesan Nos lleva a sostener Que lo importante Es interrogarnos Para saber Qué hacer con eso Dando cuenta De las dificultades Que implica El ejercicio del psicoanálisis Situar al psicoanálisis Como una práctica Instituyente de subjetividad Nos permite revisar Los diferentes escenarios En los que el analista Está implicado Esta cuestión Que hace a la especificidad De nuestro quehacer Es lo que nos motiva A generar espacios Para escuchar Y ser escuchados La formación teórica El análisis La supervisión Son campos privilegiados Al que agregaremos El compartir Entre colegas Pares Como cuarta pata De este trípode Que va avanzando Como avanza El psicoanálisis Nunca restringiendo Los límites De su acción Sino desafiando Los límites De lo analizable Cuando relatamos Un caso clínico A la manera Del relato De un sueño Estamos en la dimensión Del proceso secundario Le dimos Una secuencia A nuestros enunciados Armamos La presentación Y es ahí Tal vez Cuando más cómodos Y desadvertidos Estamos Que posibilitamos Que otros Escuchen En este armado Los estancamientos Y otro piezo De nuestro quehacer Es en esta dimensión Donde el trabajo Compartido Con otros colegas Adquiere Suma relevancia El dispositivo Grupal De relatos Clínicos Nos ha planteado Aciertos Dificultades Y muchos Interrogantes La ilusión De lograr Una misma Escucha Interpretativa Es una De las primeras Renuncias Narcisistas A las que Arribamos Tensión A soportar Si no queremos Caer En posiciones Teóricas Dogmáticas Que llevan A encuadres Rígidos Con intervenciones Calculadas Que asfixian La creatividad Del trabajo Psicoanalítico Su esencia Si pensamos Que el psicoanálisis No es independiente De la época Que lo atraviesa Entenderemos La importancia De plantearnos Cuáles son Los malestares Actuales Que demandan Ser Escuchados Analizados Los pacientes Que hoy No llegan A la consulta Plantean Problemáticas Y modalidades De demanda Que nos exigen Cambiar Ciertos Encuadres Tradicionales Y también Nos desafían A revisar Y o ampliar Con nuevas Creaciones El corpus Teórico Con el que Pensamos Nuestro Que hacer Los avances Tecnológicos Y científicos Han desafiado Los límites Humanos Y por ende Han abonado A que cobre visos De realidad La ilusión Narcisista De completud Y de control Nuestra respuesta Como psicoanalistas Será Contribuir A preservar Y o Producir Un sujeto De deseo Que éticamente Pueda decidir Cómo hacer uso De estos recursos Acordamos Con Derrida Que somos Los psicoanalistas Los encargados De pensar Sin coartadas Las nuevas formas De la pulsión De muerte En términos De una crueldad Dice Derrida Podemos detener La crueldad Sangrienta Podemos poner fin Al asesinato Con arma blanca Con guillotina En los teatros Clásicos O modernos De la guerra Sangrienta Pero según Nietzsche O Freud Una crueldad Psíquica Lo suplirá Siempre Inventando Nuevos recursos Escuchando Las nuevas Subjetividades ¿Será la crueldad De nuestro tiempo El mandato Superioico De goce Que afecta Al sujeto Que hoy Nos consulta? La demanda De rapidez Y eficacia En la solución De su sufrimiento Cierta intolerancia A los procesos De elaboración De duelo Más proclible A los ataques De pánico A la depresión A las actuaciones Hay una multiplicidad De ofertas Terapéuticas Que aceptan Esta demanda Y ofertan Un final feliz Rapidez Eficacia Y menor costo Estamos en el tiempo De la urgencia Y el proceso Psicoanalítico Demanda tiempo Il faut le temps Decía Lacan No hay tiempo Para darse el tiempo Que necesita La elaboración Psíquica Del sufrimiento Nuestra oferta De escuchar Lo singular De soportar La falta De cómo ver Las certezas Plenas de sentido Es todo un desafío En estos tiempos En los cuales Predominan Las patologías Del acto Sobre las formaciones Del inconsciente La clínica Del síntoma Que dio origen Al psicoanálisis Sigue perdiendo Terreno Frente a otra Clínica La que parece Situarse En los límites Del psicoanálisis La de la repetición Compulsiva Para Freud Del goce Para Lacan De lo negativo Para Green Esa donde El triunfo Es el fracaso No obstante No obstante Si aceptamos Si aceptamos El desafío De ser psicoanalistas La dificultad Que se nos plantea Se convierte En una oportunidad Para dar lugar A la palabra A sus equívocos Y opacidades Al surgimiento Del síntoma Será Será nuestra responsabilidad Preservar En todas las áreas Posibles La singularidad Del sujeto La predominancia De la imagen Sobre la escucha Relaciones virtuales Sexo virtual Citas virtuales Juegos virtuales Clases virtuales Festejos virtuales Entierros virtuales Psicoanálisis virtual El avance Tecnológico Se ha constituido En parte De nuestra vida Cotidiana Y de nuestras Relaciones afectivas La escucha Atravesada Casi permanentemente Por la imagen ¿Cómo afecta Esto A nuestra subjetividad? ¿Cómo afecta Esta pregnancia De la imagen En nuestro quehacer? Deberemos Crear saber En áreas Que no han sido Pensadas Por el psicoanálisis Todavía Por ejemplo En la serie inglesa Years and Years Una adolescente Inaugura Para sorpresa De los padres Un deseo Quiere ser Trans Pero no Transsexual Sino Transhumana Por otra parte Deberemos Seguir pensando Las nuevas Subjetividades Efectos De los diferentes Entramados Vinculares Familias Monoparentales Homoparentales Posiciones Posiciones No binarias A la violencia De la interpretación Necesaria Para la marca Identificante Como decía Piero Lanier ¿Se opone La violencia De la no interpretación Como forma Como forma La resistencia A la marca Significante Del otro? El COVID-19 Una nueva Realidad Y en medio De tanto avance Científico Y tecnológico Hace su aparición Hace su aparición El COVID-19 Que a la manera De una injuria Narcisista Actualiza Traumáticamente El sentimiento De vulnerabilidad De soledad De incertidumbre Vivencias paranoicas Se activan El entorno Y lo más íntimo Se vuelven peligrosos Los hijos Los padres La familia Debemos mantener Distancia De los seres Más queridos Para no enfermarlos O enfermarnos ¿Qué paradoja En la que nos ubica El COVID? El abrazo El beso La caricia Operaciones Libidinales Que inauguran Nuestro cuerpo Erógeno Que nos han dado La vida Están prohibidas Si queremos Estar sanos Y vivir Dice Byung Chul Han Por sobrevivir Sacrificamos Voluntariamente Todo lo que hace Que valga La pena Vivir La sociabilidad El sentimiento De comunidad Y la cercanía Con la pandemia Además se acepta Sin cuestionamiento La limitación De los derechos Fundamentales ¿Cuáles serán Los efectos De este Padecimiento Global Sin excepciones? La irrupción Del virus Nos sometió A una nueva Normal Anormalidad Como psicoanalistas No podríamos Dar una respuesta General Pero sí afirmar Que cada sujeto Dará una respuesta Singular Poniendo en juego Su capacidad De metabolizar Resignificar Y duelar Las pérdidas Que provocó Esta nueva realidad Incertidumbre Y sentimiento De soledad La incertidumbre Y el sentimiento De soledad Son dos De los estados Afectivos Que más Angustian A los sujetos En general Freud Reconocía El miedo A la soledad Como un sentimiento Muy temprano Tan intenso Que lo encuadraba Dentro de las fobias Infantiles Lo asoció Al estado De indefensión Del infans Que se activa Cuando el otro Auxiliador Se ausenta El juego Del fordá Representa El trabajo Psíquico Que todo sujeto Debe realizar Para instalar El compás De espera Que implica La regulación Del intervalo Entre la presencia Y la ausencia La realidad Actual No permite Armar Este proceso De regulación Porque el otro Auxiliador No está garantizado La incertidumbre Predomina Afectando Tanto a los pacientes Como a los analistas Algunas frases De los pacientes ¿Cuánto tiempo Falta Para estar Tranquilos Para no morirme Estoy perdiendo El tiempo De vivir ¿Va a terminar Esto? Al final Nadie sabe Nada Tengo miedo De enfermarme Y que me aíslen Que me saquen De mi casa Mi mamá Está mal Y no me dejan Verla Murió mi papá Y no pude Despedirme Si bien La realidad Nos atraviesa A todos Pacientes Y analistas Es un desafío Para nosotros Sostener la función De sujeto Supuesto saber Como objetos Auxiliadores Regulando La propia Angustia E incertidumbre Muchas gracias El esfuerzo Y pensaba Cuando estaban Leyendo el texto Que también Congresos Por Zoom También Todo por Zoom En este momento Cuando Amalia Habló Trajo Subrayó La importancia De la palabra Del otro Como Algo Que puede Enriquecer Ese es el motivo Por el cual Nuestro equipo De trabajo Se llama Sumando miradas Ese es el motivo Por el cual Se llama Sumando miradas Tenemos Cosas en común Y algunas diferencias Pensamos Y coincidimos Con ustedes Que el intercambio Entre pares En grupos Pequeños Podría Deberían ser La cuarta pata De formación Del psicoanalista Por el enriquecimiento Que da Compartir en ese espacio Esa sería Una similitud Pero si tenemos Una diferencia Nosotros Cuando Presentamos Un material clínico Primero lo trabajamos Entre nosotras Después Se produce Un texto escrito Y se invita Por lo general Tenemos tres invitados Con distintos Modelos teóricos Al que se le lee El mismo texto De cualquier manera Siempre Hay tropiezos Porque el inconsciente Porque el inconsciente Está siempre presente Bueno Cristina Va a hacer Unos comentarios Al respecto Del Texto Que nos movilizó Y bueno La dejo a ella Gracias Después volveré Sonia Sonia Cristina Vos Bueno Buenas tardes Bueno Agradezco Al grupo Que nos ha invitado Agradezco La invitación Porque ha sido Muy estimulante Para todos Nosotros Así que bueno Voy a hacer Un pequeño comentario Sobre el texto Y después Sonia va A ocuparse De las preguntas Bueno Nos encontramos En un momento Donde conviven Un sinfín De sensaciones Lo cierto Lo incierto El asombro El entusiasmo El desánimo Habita en el presente En un intento De disponer De un futuro Posible La incertidumbre Ocupa un lugar Primordial Y abarca Una serie De ámbitos En donde Sin duda Está incluida La relación Analítica Es una época Paradojal Donde por un lado Hay grandes Descubrimientos Y por otro lado Amenazas La amenaza De un virus Violencias Bárbaras Que parecen Imposibles De pensar Simultáneamente Y paralelamente Nuestras vidas Transcurren A veces Por el quehacer Diario Y el deseo De vivir Y a veces Tan solo Por el deseo De sobrevivir Bueno Me voy a referir Ahora Específicamente Al trabajo Y quiero hacer Una aclaración Que es Lo que estoy leyendo Es el resultado De El resultado De nuestras reuniones De trabajo Que se produjeron A partir Del trabajo De ustedes Representa Todos los Los comentarios Los disensos Las diferencias Las preguntas Las dudas Los interrogantes Que nos hicimos En nuestro grupo También Con características Parecidas A cómo funciona El grupo De ustedes En el sentido De que Intentamos Respetar Las diferencias Escucharnos Aunque a veces Hablamos todas juntas Pero bueno Sortear Esa dificultad Es una convivencia De trabajo Bastante parecida A la de ustedes En general No tenemos Grandes diferencias Con el trabajo Que han presentado Y coincidimos Con las preguntas Que ustedes se hacen Y con las temáticas Generales Que ustedes Subrayan Es un trabajo Que es muy Estimulante Nos permite Nos ha permitido Pensar Y nos ha permitido Abrirnos dudas E interrogantes Nos hemos encontrado Con un abanico De temas En el trabajo Entonces nos encontramos Con el problema De la priorización Seguramente En las preguntas Y en lo que yo voy a decir Hemos priorizado Muchas cosas Y quizá Dejado De lado Otros temas O descuidados Otros temas Esto es inevitable Diferenciamos Los tres subtítulos Con los que ustedes Dividen el trabajo Que nos parecen Que están los tres Muy relacionados Entre sí Pero nos parece Que hay Como un tema Que atraviesa A los tres Que es La complejidad Del trabajo Analítico El lugar Del analista La implicancia Del analista La función Analítica Todo aquello Que hace referencia A la ardua Tarea De nuestro que hacer Me parece Me parece Que esta Es una preocupación Que se desprende De todos los temas Que ustedes Toman Y nuestra Intención Es también Poner la mirada Prioritariamente En dicho eje Como analistas Como desanudar Certezas Como el título De esta reunión O como anudar Incertidumbres Pensando Al incertidumbre Como una oportunidad Para lo nuevo Y o creativo La obra De Freud Fue en su momento La constitución De un nuevo paradigma En un campo Sociohistórico Determinado La sociedad De la objetivación Científica De principios Del siglo XX Es muy diferente A la del siglo XXI Nos encontramos En este nuevo siglo Con temas Como Diversidades Sexuales Tecnología Inteligencia Robótica Etcétera Etcétera Temas que ustedes Nombran En el trabajo Las condiciones Sociohistóricas Actuales Son otras Y también Estamos asistiendo A cambios De paradigma Por lo tanto Cambiamos Los analistas Y cambian Los analizantes El hiato Entre nuestras Nuestras teorías O teoría Entre nuestras Prácticas Prácticas Se acentúa Frente a los cambios De contexto Y de paradigmas Y estamos Forzados A producir Innovaciones Innovaciones Espontáneas Que en un principio No tienen sustento Teórico Quizá en una Posteriori Podremos Pensarlas Teorizarlas Compartirlas Dicentir No sabemos Si bien En nuestra Práctica Nos apoyamos En confirmaciones De hipótesis Y conjeturas Las rupturas Y fisuras Nos permiten Explorar Territorios A partir De las dudas Y de los Cuestionamientos Podríamos decir Que la mejor Respuesta Es abrir A una Nueva Pregunta En este Sentido Nos preguntamos Acerca de la Implicación Del analista Frente a los Hechos socioculturales Que se vienen Gestando En los Últimos Años Nos exigen Una movilización Del instituido Nos interpelan Y desafían Como bien Lo expresan Ustedes Los avances Tecnológicos Especialmente En los últimos Veinte años Constituyen Un instrumento Imponderable Que nos Permite Que la Distancia No sea Un inconveniente Para seguir Pensando Creando Y reinventando Como en este Momento En este Contexto Pensar La trama De producción De subjetividad Resulta Una tarea Por demás Compleja Ya que es Un resultado Un producto De interacciones ¿Cómo pensarla En este Momento En donde La tecnología De la información Y la comunicación Ocupa En un lugar Tan importante Más allá De un modelo De constitución Subjetiva Que se va Formando Que va Formando Nuestra Constitución Psíquica ¿Qué piensan De otros Modelos Que en el Camino Construyen Nuevas Subjetividades Siguiendo El modelo Del acontecimiento O de situaciones Traumáticas En el caso De acontecimientos Osohistóricos ¿Cómo es Escuchar Captar Analizar Los efectos Que los hechos Culturales Y o sociales Tienen En la subjetividad De cada quien ¿Podríamos hablar De una constitución Subjetiva Social? Nos preguntamos ¿Cómo transita El psicoanálisis Y los psicoanalistas Frente a un hecho Que llegó Sin aviso Previo Irrumpiendo Bruscamente En la vida De todos nosotros Pacientes Y analistas Lo que nos exigió Una abrupta Discontinuidad En nuestra Cotidianidad Y por lo tanto En nuestro trabajo ¿Ustedes refieren Algo Con respecto a estos interrogantes Cuando dicen En un párrafo Toma un párrafo No más Cada sujeto Dará una respuesta Singular Poniendo en juego Su capacidad De metabolizar Resignificar Y duelar Las pérdidas Que provocó Esta nueva realidad Y en el párrafo Siguiente Refieren que La realidad Actual No permite Armar este proceso De regulación Porque el otro Auxiliar No está Garantizado Les preguntaríamos Si nos preguntamos ¿Qué quiere decir Que el otro Auxiliar No está Garantizado? Y ¿Cómo la realidad Actual No permite Armar este Proceso De regulación? Con respecto Y siguiendo Con el proceso De regulación Ustedes nos remiten Al proceso Que se da En el bebé En determinado Momento De su evolución El fordá Como forma Sustitutiva De dominar La ausencia Proceso Que se da En cierta etapa De la constitución Psíquica A partir De las necesidades Del mundo interno Del infante Cuando la realidad Externa Excede Lo instituido Cuando descoloca Nuestras posiciones Identitarias Y escapa A leyes Explicaciones Causales Estamos en Procesos De regulación Diferente ¿Podríamos Pensar En formas Diferentes De producción Subjetiva? Estas formas Pueden ser Pensadas En términos De modelos Infantiles O repeticiones Históricas O determinativas O son Necesarios Otros Modelos Bueno Por último Llegamos Al subtítulo De la Tercera parte El último Subtítulo Incertidumbre Y sentimiento De soledad Que se nos Ocurrió Bueno ¿Por qué Juntos? Vivimos En un mundo Incierto Y la incertidumbre Es inherente A la vida Misma Tenemos La certeza De que vamos A morir Pero hay Un camino Incierto A recorrer Ligado A la vida Y este Camino Se recorre Por Y con El otro Es cierto Que la incertidumbre Que hoy Cursamos Es Distinta A la incertidumbre De la vida Con la que vivimos Desde que nacemos Pero nos Preguntamos La incertidumbre Está ligada Al sentimiento De soledad Cómo Cómo se Relacionarían Bueno Acá Dejo Mi consultorio Dejo Mi comentario Vaya lapsus Y le paso La posta A Sonia A ver Sonia Desmutate Sonia Ahí está Bueno Ustedes vieron Ya en vivo Y en directo Se ve como tropieza El inconsciente Que está ahí Está siempre Dejé consultar En serio Bueno En función De Lo que Cristina Estuvimos Elaborando Todas juntas Sintetizo Algunas Preguntas Y Cristina Termina el escrito Con Este El último Subtítulo Entonces yo voy a Empezar por el título Y Quiero preguntarles ¿Por qué Ligieron La infileci El inconsciente Lo tengo ahí No me deja Miren No me sale la palabra Qué desastre Infelicidad En la cultura Actual ¿Por qué Se les ocurrió Ese título? Diego ¿Te parece Hago dos o tres Preguntas Que las contesten Y después hago Otras dos o tres Preguntas ¿Te parece bien? Dejá para otra tanda Y vamos haciendo Un debate Hago dos o tres Y dejo para otra tanda Dale, dale Bueno Esa es la primera Ustedes refieren Que el analista Se implica Con su propio Inconsciente Como herramienta Para su trabajo ¿Qué piensan De la implicación Del analista Más allá De su inconsciente? Nosotros Nos estamos Refiriendo A la persona Del analista Y tres Hago tres Y corto ¿Cómo influye La pandemia En la relación Analista-paciente? Perdón Sonia Hay otra Perdón Hay otra Pregunta Que no sé Si Cristina Yalaev Quiere Realizarla No, pero Espera Cristina La dejamos Después Para un Segundo Tiempo Vamos Dale, dale Amalia Lo que pasa Que tenía que ver Con estas preguntas Bueno, no importa Está bien Como quieras No, no Está bien Está bien Bueno, Amalia Desmutate Si vas a tomar La palabra Estoy desmutada Nuevo concepto Me dio risa Sonia Porque vos sabés Que en un apartado Lacan dice Reanuncias Empezar Por donde no Quería empezar Que la demanda De felicidad Del paciente Genera En el analista Toda una cuestión Que es su relación Con su propia capacidad O incapacidad Su relación Con la felicidad Y a vos Recién la palabra Infelicidad No te sale Por lo cual Tengo que suponer Que estás muy feliz En general ¿Por qué elegimos Ese título? Fue un tema Que lo discutimos Les voy a contar Porque es una palabra Que no viene Del psicoanálisis Tiene que ver Mucho más Con la sociología Pero Nos pareció Interesante Primero nos enteramos Que Freud Lo había pensado Como primer título Para el malestar En la cultura Y después Por supuesto Lo fue No sé si Traducciones mediantes O él lo abandonó Y bueno Cada vez A medida que iba Construyendo su teoría Y nosotros de esto Ya sabemos bastante Hay un malestar Que es inherente A la cuestión humana Al precio Que pagamos los humanos Por pertenecer Y ser sujetos de Y por lo tanto Nosotros los analistas Somos bastante reacios Y hasta prejuiciosos Con el tema De la felicidad Pero por otro lado Digo que somos conscientes Que no es a donde vamos Porque No vamos Porque sabemos Que ahí no se llega ¿No? Sencillamente por eso O sea A veces digo en chiste Que los analistas Somos los que estamos Destinados a decir Los reyamabos No existen Y no Pero por otro lado También es cierto Que La demanda De felicidad Es algo Que los pacientes Elevan Cuando vienen A buscar un tratamiento Y Y Y es una demanda Interesante Hay que escucharla Por supuesto Sabemos que nosotros No podemos Conceder esa demanda Por un tema De estructura No lo podemos Conceder Pero Como nosotros Entendemos la clínica Con tres bases ¿No? Que es La clínica La práctica clínica El analista Y también La relación Del psicoanálisis Con lo epocal Esta es una época En donde Lo que no se puede Es ficcionar Yo diría Que Todos sabemos Y tenemos Una base De incertidumbre Y también Es cierto Que todos sabemos Que nos vamos a morir Pero no lo estamos Recordando todo el tiempo En realidad Ese es un velamiento Que hacemos Porque si no No podríamos vivir Todos sabemos Que la felicidad Plena O casi todos Por lo menos Los analistas Lo tenemos que Aceptar esto Que la felicidad No existe Como momento De plenitud Porque cuando se habla De felicidad Es plenitud Pero el yo Ficciona Y entonces yo Y nosotras Pensábamos Que en estas épocas Nos gustó esa palabra Porque la infelicidad Sería la imposibilidad Del yo De ficcionar Con la felicidad Y esto tiene que ver Con lo epocal Si me ocurre eso Bien Muy bien Silvia Pediste la palabra Cuando la escuchaba Amalia Y escuchaba Se me escucha ¿No? Cuando la escuchaba Amalia No pude evitar Pensar en cómo Estamos atravesados Cuando hablamos De lo epocal Me parece que estamos Atravesados Por lo epocal De este último año Que me parece Que me parece que revierte Todo tipo De teorías Que teníamos En cuanto a Al cómo intervenir Y al cómo trabajar Y yo no dejo De pensar Digamos Hay un montón De preguntas ¿No? Pero Un poco En el tema De la incertidumbre Que nos atraviesa A todos Y nos atraviesa A todos Desde que nacemos Quizás ¿Cómo interviene En este último año El tema De la incertidumbre? Porque me parece Que la incertidumbre Creo que María Cristina Preguntó acerca De la incertidumbre Y la soledad El por qué juntas Es porque De algún modo Terminamos todos Bastante solos ¿No? Comillas Nosotros trabajando Solos Sin el paciente En el consultorio Y a través De la pantalla Y bueno Y atravesados También Por la angustia La angustia De los pacientes Y nuestra propia Angustia ¿No? Y pensaba También En el tema De tomar La singularidad Porque es inevitable En este momento Pensar Que no para todos Es igual El tema De la incertidumbre No es igual Para todos Cada uno La vive De acuerdo A lo que Le toca En el proceso Ha tocado De todo Y realmente El tema De la amenaza Ha sido brutal Todo este año Y nuestro trabajo Es artesanal Con lo cual Nos tenemos Que adecuar A lo que nos trae El paciente A escucharlos Y a como nosotros Desde un lugar En donde Mantenemos la simetría Podemos acompañar Podemos acompañar En este proceso Bueno Por ahora Hasta acá Muy bien Me pide la palabra Laura ¿Sí? Laura Blumenfart Bueno Buenas tardes Buenas tardes A todos Gracias Yo pensaba Siguiendo La línea Esta De la incertidumbre Que si bien La incertidumbre Es propia De lo humano Me parece Que tendríamos Que diferenciar En este momento En particular Es una oportunidad También para nosotros Seguir conceptualizando Esta temática De la incertidumbre Que no es lo mismo La incertidumbre Que la amenaza La amenaza Genera Un cuantum Un exceso Que se vuelve Intolerable Muchas veces Para la elaboración Psíquica Entonces La incertidumbre En la medida En que Con su cuantum Genera Una amenaza El riesgo De eso Es quedarnos Perplejos Y cuando nos quedamos Con la perplejidad Claramente Se nos hace difícil El trabajo Psíquico Entonces Claramente Estamos Analistas Y pacientes Inmersos En esta dinámica Que tenemos que estar Todos muy atentos No solo nosotros Como analistas Frente a los pacientes Se diferenciar Cuando hay Una incertidumbre Tolerable Propia De lo humano Cuando hay Una incertidumbre Tolerable En esta situación Del COVID En particular Y cuando Estamos ante Una amenaza Que rompe Podría ser Quizás La posibilidad De trabajo Psíquico Entonces En la medida En que podamos Diferenciar esto Seguramente Nuestra posición Clínica Va a ser Distinta En una situación Que en otra Pero siempre En la medida En que todos Nosotros Como analistas Estemos atentos Estemos atentos También A nuestra Propia Posibilidad De estar Atravesados Por la amenaza Entonces En la medida Creo yo Que podamos Estar atentos A esto Vamos a tener Realmente Una oportunidad De hacer algo Con esto Y es muy importante Entonces Nuestra presencia ¿No? Nuestra apuesta En este momento En particular Porque no estamos Viviendo una situación Común Todos estamos Atravesados Entonces Tenemos que tener Una posición Amplia Clínica Técnica Y teórica Porque hay teoría Que estamos construyendo Ahora Creo que el Congreso Se trata de esto De empezar a construir Teorización Sobre algo Que realmente Podemos agarrarnos De situaciones Traumáticas Previas Históricas Pero Esta realidad Estamos construyendo Ahora Entonces Por eso Me parece Como importante Diferenciar La incertidumbre De una incertidumbre Amenazante Que genera Un desequilibrio En el funcionamiento Psíquico Por ahora Es Muy bien ¿Alguien quiere seguir? Había otra Tanda de preguntas Sonia Me dijiste Que alguien había quedado Con la palabra Ahora Me parece Diego Que Cristina Incluís tu pregunta Cristina ¿Por qué no Incluís tu pregunta? Desbuteate Cristina Shalayef ¿No? Shalayef Shalayef Ustedes En un párrafo Dicen que La clínica Del síntoma Que dio origen Al psicoanálisis Sigue perdiendo Terreno Frente a otra Clínica La que parece Situarse En los límites Del psicoanálisis No obstante Si aceptamos El desafío De ser psicoanalistas La dificultad Que se nos plantea Se convierte En una Oportunidad Para dar lugar Para dar lugar A la palabra A sus equívocos Y opacidades Al surgimiento Del síntoma Será Será nuestra responsabilidad Preservar Preservar En todas las áreas Posibles La singularidad Del sujeto Y acá me surgió La pregunta ¿Cuáles son Según ustedes Los límites Del psicoanálisis? ¿A qué límites Se refieren? ¿Y a qué clínica Se refieren Como situada En esos límites? Esta es una Y la otra pregunta Es ¿Cuál es el lugar Para ustedes De los afectos En el desafío De ser psicoanalista Que están planteando Donde plantean Dar lugar A la palabra Etcétera Etcétera ¿Cuál es el lugar De los afectos? Estas Son Las preguntas ¿Quieren contestar? No A mí Simplemente Quería plantear Una cosa Me parece Que la pregunta Puede ser Respondida Por el colectivo Que presentó Pero me parece Que también Son preguntas A discutir Entre todos Me parece Que acá No hay De alguna manera Bantos Me parece Que es una Pregunta Que nos moviliza Todos Esta y las anteriores Así que Por favor No nos ordenemos Por colectivo Me parece Que ya no tiene sentido Es un debate Grupal ¿Sí? ¿Alguien quiere Intervenir? Gabriela Bueno Yo por ahí Estoy a cargo De Facebook Pero todavía No hay muchas Preguntas Así que Me animo A intervenir Desde mi lugar Dentro del grupo De relatos Me parece Que son muchísimas Preguntas Pero se me ocurre Tomar algo Que escuchamos Cuando lo escuchamos A Recalcati El otro día Que decía Que cuando Hay algo Como un real Tan fuerte No se puede Interpretar En la práctica Yo creo Que acá Hubo algo Y todavía Sigue habiendo Algo tan disruptivo No sabemos Para qué lado Va a ser Cuán traumático Para algunos Cuán elaborable Para otros Pero desde el lugar De analistas Tenemos que Ver el caso Por caso Y Hacer de este ruido Como decía Alguien también Algo más organizado Posible de digerir Cómo podemos Metabolizarlo Cómo ayudar A los pacientes A metabolizar Este momento Tan duro Cuando también Nosotros Estamos implicados Desde un lugar Como personas Y en este sentido Podría mostrar El concepto De mundos Superpuestos Nos pasa lo mismo Estamos en el mismo Mundo Y el mundo Está pasando Por una situación Totalmente Extraordinaria Entonces Como desde un lugar De inclusión Y totalmente Comprometidos Podemos Como decía Silvia También Buscar una forma De mantenernos De cierta manera Un poco afuera Un poco adentro Pero buscar siempre Como un lugar De resguardo Para poder intervenir Desde una diferencia De una asimetría Me parece que esto Tiene que ver Con las nuevas clínicas Donde por ahí Lo que surge No es un significado Reprimido Sino que Hay un yo Que tiene Una dificultad De metabolizar Todo esto Que está pasando Y las intervenciones Entonces No serían Desde un lugar De levantar Lo reprimido Ayudar a Digamos Elaborar Lo reprimido Sino buscar Entre los dos En un campo Analítico Que se va armando Ir edificando Construcciones O formas De ir Tendiendo Redes Para ir Sosteniendo Esto que Entre los dos Estamos viendo Que sucede Entre paciente Y analista Bueno Pero por ahora Aquí Gracias Inés Yo pensé un poco Lo que planteaban Ustedes La pregunta de Sonia En relación a la persona Del analista Que creo que Podríamos vincularlo Con esto que decía Gabriel Vos nos preguntabas Cómo pensábamos En el grupo Esta oferta A la transferencia Y bueno Nosotros lo que pensamos Es que el analista Se ofrece como función Y como persona Al paciente La singularidad real Del analista Es lo que le permite Al paciente Transferir A partir de De lo propio Digamos Del analista Que en este momento Y en este contexto Actual Por lo menos En nuestra En nuestra clínica Lo que vemos Es que las transferencias De estos pacientes De los que hablábamos Que están En los bordes Están siendo Como adhesivas Y Se nos está a veces Complicando El tema De la virtualidad Que es otro tema Que me gustaría Que podamos discutir Qué pasa con los pacientes No neuróticos Y la virtualidad Y un poco En función De lo que decía Gabriela Pensaba que El campo analítico Hoy a veces Está inundado Por estos aspectos Que son del analista Que son del paciente Y que nos va a permitir Quizás El autoanálisis El reanálisis Y la supervisión Poder ir discriminando Qué es lo propio De lo ajeno De lo del paciente Para poder seguir adelante Y que los análisis De este tipo De pacientes Más serios Puedan sobrevivir Por ahora Eso Me gustaría Que podamos discutir Gracias Gracias Inés Amalia No, pero Me parece Que Sonia Había pedido Algo ¿No? Bueno Después de vos Ah, perdón Está bien No, quería Haber Cristina Cuando Cristina Yaliefes Estoy leyendo Me toca acercar No, el tema Este es interesante ¿No? ¿Cuál sería La clínica De los límites? Y vos sabés Que me hiciste Retroceder Unos cuantos años Cuando yo trabajaba En la liga israelita Y comencé Con un equipo Que después Terminó siendo Un departamento Que era el de Psicosomática Vos te vas a acordar Sonia Y en las reuniones Todo el tiempo Eran discusiones En este paciente Que no nos traía Lo que esperábamos Que era un síntoma Algo de retorno De lo reprimido ¿Cómo? ¿Dónde lo podíamos Encuadrar? Que eran pacientes Más del acto Más de la acción Y me hiciste Desacordar a eso ¿No? ¿Cómo justificar A qué llamábamos Esos pacientes Que en ese momento En la liga israelita Que era una institución Terapéutica Muy querida Por cierto No le encontrábamos Ubicación No se los llamaba Neuróticos En ese momento Después esto Fue creciendo Y cada vez Fuimos aportando Más Más conocimientos Al tema Y también En esos pacientes También me trajiste Por lo de los afectos Hay una apuesta Pulsional Que tiene que hacer El analista Que alguna corriente Decía A aportar El aparato Representacional Que de repente No estaba Porque había Como un cortocircuito Y había que apostar Y en general Lo que nos dedicábamos A eso Éramos analistas Que poníamos Se decía En ese momento Mucho el cuerpo Ahora claro Había que ver De qué manera Se ponía el cuerpo Y también los afectos Yo no entiendo Una clínica Sin afectos Ahora Tenemos que pensar A qué llamamos Afectos Y la regulación De los afectos Digamos El que llora Es el paciente Yo no lloro Más que el paciente Tratemos de regular Pero sin afectos No lo puedo pensar Yo de verdad Mis pacientes Yo los aprecio Muchísimo Y esto es Creo que el afecto Es lo que debe Circular Para armar El vínculo Transferencial Uno tiene que Querer lo que hace Y también Tiene que querer Escuchar Y darles el lugar Porque si no Lo damos No hay entrada Posible Ahora los pacientes Actuales Los que llamamos Los de acción Los que vienen Vos querías Sonia Decir algo Que son estos pacientes Que implican Otro tipo De armado En la transferencia Son estos pacientes Que uno Está más Convocado A accionar Y a hablar Que a escuchar Y ver cómo Se devela El inconsciente Y las demandas También son diferentes Bueno No sé Más o menos Lo que se me ocurre Decirles No quiero llevar Más tiempo Bueno Estaba un poco En sintonía Con lo que Amalia venía pensando Porque yo Lo que me Me surgió A partir de La pregunta De Cristina S De la contestación De Gabriela Lo que a mí me surgió Es cuál es la diferencia Entre Estos pacientes Que vos mencionabas Pacientes psicosomáticos O pacientes Con tendencia al acto A La clínica actual En donde Esto disruptivo Entra de repente Sin previo aviso Y por la ventana Si los podemos Poner en la Uno podría decir Están pacientes Neuróticos Están esos pacientes Que vos estabas Hablando Están pacientes En donde Yo Quiero compartir Algo que me pasa Tengo En simultáneo Está Facebook Y veo mi imagen acá Y veo mi imagen ahí Con un delay Y me da gracia Porque Y yo pensaba La clínica La clínica De la imagen ¿No? O sea Y quería compartirlo Porque por momentos Estoy así Y yo pensaba Bueno Seré una de esas pacientes También ¿No? Donde prevalece la imagen Y pensaba Y pensaba que Es importante Para mí Subrayar la diferencia Para mí No es lo mismo Lo que se viene dando Que lo que irrumpe La clínica actual En donde Esto disruptivo Nos amenaza a todos Con este concepto Que decía Gabriela De mundos superpuestos En donde Sí hace falta Una distancia operativa Para poder trabajar Y es nuestra función Digamos Bueno Eso quería decir Silvia Sí Yo escuchando En función del tema De la persona De la analista Se me ocurre Que inevitablemente Nosotros estamos Incluidos En esta angustia Colectiva ¿No? Y muchas veces Tenemos que poner A funcionar Nuestra capacidad De reverie Para alojar Digamos Me parece que Esto En cuanto a la función A nuestra función Es muy muy importante Y el afinamiento De la escucha A mí En mi experiencia Particular Me ha pasado Que Que mucha Que tuve muchos Cambios sintomáticos En los pacientes Pacientes que de repente Digamos No mostraban Demasiada demanda Se pusieron Sumamente demandantes Y con un nivel De angustia Que Que Obligaba A llamarme Fuera de las De los horarios De sesión Este A preguntar A sentir Frente a la angustia ¿No? Y bueno Y a mí me pareció Que era muy importante Hacerme eco de esto Este Digamos Manteniendo la distancia Porque Digamos Fue una Acomodarnos ¿No? Me parece Que esto es importante Cuando pensamos En la clínica Que nos toca Hoy Enfrentar ¿No? Bueno Por ahora Eso Gracias Silvia Le damos la palabra A Cristina Y después Tomamos Algunas preguntas Del Facebook Que hay algunos comentarios Que ya podemos Que ya podemos Utilizar ¿Sí? Cristina Estás muteada Desmuteate Que es el nuevo Verbo Ahí está Puedo incluir Bueno Siguiendo un poquito Con esto Con esto De los pacientes Y de los mundos Superpuestos Estoy de acuerdo Con todo lo que dijeron ¿No? Pero pensaba Que Son mundos Superpuestos Pero también Son mundos Heterogéneos Distintos Cada uno En su singularidad Y nosotros Estamos convocados En nuestra función Analítica A esto A trabajar Como analistas Y me parece Que acá Es de suma importancia Algo que también Dijeron Que es la apuesta Pulsional Del analista Que a veces Se redobla Frente a determinadas Patologías Y se redobla En este momento Este Necesitamos Muchos eros Este Para Para atravesar Esto Pero yo Particularmente Siento Que a pesar De compartir Estos mundos Con los pacientes También El trabajo Me produce Como si Me motivara El eros Como si Me estimulara En el mismo Trabajo La misma La misma Función Me provoca Me convoca Y me provoca Quería decir Otra cosa Con respecto A los pacientes Más graves O a los pacientes Que quizá Exigen Lo presencial No le es suficiente A la imagen Algo de esto Hablaba Máximo Recalcati ¿No? Sobre En una de las Curvas De la angustia Y la necesariedad De que con Determinados Pacientes Se hacía Necesario Lo presencial También No sé si Máximo Recalcati O Bechen O cual de los dos Decía Con respecto A que no es Momento Para interpretaciones Ni para Levantar Represión Ni nada De eso Alguno De los dos No puedo diferenciar En este momento Decía que Es momento De caminar De caminar Junto al paciente Y él decía Quizá caminar Un poquito Más atrás Este Un poquito Como con cierta Poniendo cierta Distancia Este Me parece Que con esto Daba idea De poner a jugar Cierto holding A pesar De los mundos Superpuestos Y otra cosa Que quisiera Retomar Que es lo De la incertidumbre Que a mí Me Me gusta Pensarla Este Más allá De las angustias Que pueda provocar Como una oportunidad Oportunidad Para crear De hecho Nosotros De un día Para el otro Nos reinventamos Virtualmente Ya sé Que la virtualidad Existía Que tenemos pacientes De viaje Etcétera Etcétera Pero es distinto A que todos Nuestros pacientes Los tengamos que atender Como fue en su momento Virtualmente Y bueno Nos reinventamos Reinventamos todos Este Y hoy nos manejamos Muy familiarmente Bueno Y así podemos encontrar Muchos ejemplos Este Con esto De la incertidumbre Como oportunidad Para Para seguir adelante Para crear nuevas cosas Para inventarnos Este Quizá Sin sustentos teóricos En principio Como hicimos Con esto Con la virtualidad Bueno Gracias Cristina Le damos la palabra A Rachel Y después Vamos a Facebook ¿Sí? Bueno Bueno Gracias a todas Porque Los aportes Son muy valiosos Y enriquecen Y pensaba en esto Que Cristina Traía De ¿Por qué pusimos Los límites Del psicoanálisis? Porque Pensamos que Todo el tiempo Tenemos que ir Inaugurando Concepciones nuevas Freud nos legó Muchísimo Los post-freudianos También Pero Nosotros tenemos Que seguir pensando En función De Esta nueva clínica Que todo el tiempo Nos despierta Preguntas En relación A esto Que ustedes también De nuestro trabajo Retomaban Y que es la construcción De nuevas subjetividades Hoy El mundo Está cambiando Y nosotros Vamos cambiando Como analistas Con el mundo Que cambia Entonces Nos tenemos Que hacer Preguntas Y por eso Abrir Desde lugares En donde Conmover Las certezas En esta función Analítica Que tenemos Es prioritar Y a eso Nos referíamos En algunos Puntos del trabajo Con Pregunta Sobre Qué pasa En los momentos En donde Hoy El tiempo De De las subjetividades Distintas Nos está Por llegar Al consultorio Con Por ejemplo Algo que Nosotras Leímos Que en el 2016 Un chiquito En British Columbia Fue Anotado Sin género Por primera vez Y le pusieron Una U De Undeterminated Porque Porque los Padres Pensaron Que Que tuviera Una Posibilidad De vivir Y crear Una Identidad De género En algo Expansivo Le iba a dar Posibilidad De riqueza A su vida Y no lo querían Etiquetar Desde ahí Tenemos Muchas Preguntas Y por eso Poníamos Los límites Del psicoanálisis En función De lo Nuevo Que Que nos Aborda Como desafío Tomábamos A Piera Olañé En La violencia Primaria De la Interpretación Pensando Cómo Marca Y singulariza Una madre A ese Infance Que llega Al mundo Desde Algo Necesario Y anticipatorio Para que Pueda Fundarse Su subjetividad Y Como Una Violencia Secundaria Dice ella Es La línea Del Exceso Siempre Perjudicial Y nunca Necesario Para la Formación De un Yo Por eso Nos hacemos Preguntas Sobre Qué Pasa Cuando No se Marca Alguien Cómo Impacta Esto En la Subjetividad Habrá Posibilidad Realmente De una No Marca O Es Una Pretensión Desde Lo Ideológico Consciente Porque La Marca Siempre Está Y Está En el Deseo Del Inconsciente Me Parece Que Todo Esto Que Bueno Vamos Tratando De Amalgamar Tiene 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 Con Lo Que Ustedes Decían De Anudando Incertidumbres Y Por eso Los Psicoanalistas Estamos Convocados A eso A preguntarnos Y a Seguir Abriendo Porque Esa es Nuestra Función Gracias Rachel Gabriela Vamos A algunos Comentarios De Facebook Bueno Yo Primero Me Anoté Las Preguntas Comentarios Hay Bueno Felicitaciones Muy buena Intervención Pero Me Parece Que Vale La Pena Ir A Las Preguntas Patricia Winter Dice Que Por favor Ampliemos Sobre La Falta De Tiempo Que Se Mencionó Al Inicio Que Para El Proceso Psicoanalítico Hace Falta Tiempo Cristina Martínez Cipolati Dice Una Pregunta Cerca De La Constitución Subjetiva Social Creo Que Algo Rachel Contestó Recién Pero Podemos Seguir Pensando Azucena Tramontano Dice Que Los Analistas Somos Sujetos De Época Y Bueno En Ese Sentido También Encorsetados Alicia Händel Dice Que Hay Un Cambio En El Encuadre Tradicional ¿Cuáles Serían Las Nuevas Modalidades Clínicas Que Necesitan Un Nuevo Encuadre Irina Lurs Dice La Incertidumbre Lleva a ser Creativo Adaptarse a la Realidad Y hacer Y hacer Malabares Y hacer malabares Con la Técnica Carlos Ruiz De México Dice En esta Virtualidad ¿Se hace Psicoanálisis O Psicoterapia Psicoanalítica? ¿Se dará Más Importancia Al vínculo Entre paciente Y analista Como forma De cura? Marta Rostein Dice ¿Lo incierto Puede Asociarse Con la Inquietud De la Que Habla Freud En Lo Siniestro? Es una Pregunta Bueno Hasta ahí Las preguntas De Facebook Gracias Gabriela Sí, un montón De preguntas Vamos a Inés ¿Había pedido La palabra? ¿Sí? ¿Demoteate? Sí, había pedido La palabra Pero creo que Ya nos fuimos A otro tema Y por ahí Vale la pena Seguir dialogando Sobre esto Que preguntan ¿No? Yo tomaría Esto de la Virtualidad ¿No? Si la Virtualidad Si podemos Generalizar Y pensar Que Son análisis No son análisis Depende De la Pantalla Si la Persona De la Analista Necesita Una presencia Física O no Si para Todos los Pacientes Es igual En Mi Práctica Con Algunos Pacientes No fue Posible En la Actualidad Tuve que Volver A abrir El Consultorio Para 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 Volver A Presencial Porque Necesitaban La presencia Física Con Con otros Pacientes Seguí Trabajando Bien Y la Transferencia Siguió En juego Y estuvo Bien Pero con Algunos Pacientes Donde La Descarga Pulsional Está Más Puesta En el Soma O en El Acto En En mi Práctica Fue Complicado Pero Me gustaría Que me Contaran Un poco Otras Experiencias Vale Gracias Inés Sonia En relación A Si es Psicoterapia Psicoanalítica O es Psicoanálisis Yo pienso Que si hay Un psicoanalista Hay psicoanálisis Que van a depender Por las características De los pacientes Y como decía Amalia En su experiencia Con pacientes Psicosomáticos Uno tendrá que poner Más el cuerpo Con determinados Pacientes Uno le prestará Algunos modelos Pero yo creo Que en líneas Generales Forma virtual Telefónica Que Utilizando El modelo Que utilicemos Si hay un Psicoanalista Hay psicoanálisis Gracias Sonia Amalia A mi Tengo una posición La función Psicoanalítica No necesita Solamente De un encuadre De un diván Y de Un espacio Yo me formé Hospitalariamente Y empecé Trabajando En interconsulta Médica Y siempre Fui Y me sentí Toda mi formación Fue psicoanalítica Y mis analistas Eran psicoanalistas Pero de pronto Esa función La ejercí En un pasillo La ejercí Al lado de una cama La ejercí En un estacionamiento Digo esto Para el Concentro De rueda Correcto Entonces La función Yo lo entiendo Así Va más allá De un diván O De un consultorio Por supuesto Por supuesto Que hay comodidades Hay cuadros Que son más cómodos Para trabajar Para el analista Pero la función Está preservada No me parece Que esto haya Afectado Este COVID Y esto virtual No afectó La función Si puede afectar Otras cuestiones Comodidades Del analista O incomodidades No la función Pero había otra pregunta Pero se me escapó Ahora Me olvidé Que yo quería Contestar Pero fueron tantas Seguidas Se me fue Bueno No sé Si alguien quiere Que siga Bueno Si alguien pide la palabra Si no Puedo hacer un comentario Yo Pero encantada No porque Un poco Leyendo el texto Que tuve la posibilidad Por supuesto De leerlo con anticipación Hay un término O un significante Que se repite mucho Y es demanda Aparece muchas veces El término demanda Digamos Entonces Demanda Es un concepto Para En Lacan Es un concepto Que está articulado Al deseo Digamos O sea Es un concepto En particular Pero no En general No siempre es un concepto Psicoanalítico En otras corrientes O para todos Digamos Si me parece Que la demanda En sí Es más un concepto Que Lacan toma Y después Creo que Lo podemos tomar En otros términos La pregunta Que quería hacer es Si les parece Que la demanda Es un poco Como Un fenómeno Que predomina En la clínica En la clínica Que surge De la cultura De hoy Porque Insiste mucho En el texto El tema De la demanda Y sabemos Que la demanda Por lo menos En términos Lacanianos Es como Algo que Está más acá Del deseo Digamos Hasta en el grafo Está en el primer piso Digamos Es como Ahí donde No hay un despliegue Subjetivo No hay una autonomía La demanda Es como la sujeción Un poco al otro Hablamos de mandatos Superjoy Me parece que La demanda Entra en esa línea Pregunto Si es hoy Un emergente En la clínica De hoy Tanto en pandemia Como en la clínica Del nuevo paradigma Laura Pidió la palabra Pensaba que esto Tiene mucho que ver También con una pregunta De Facebook Que tiene que ver Con lo social Con la influencia De lo social Me parece que Yo por lo menos En el consultorio Tengo Consultas Desde Desde consultas Con pacientes Más neuróticos Hasta consultas En donde La demanda Que tiene que ver Mucho con la demanda Del más acá De la necesidad Está muy en juego Claramente Si estamos En ese terreno Se junta mucho Con la temática Del tiempo Son pacientes Que están En la línea De lo que podemos Decir Que es el Llame ya ¿No? Pedido Respuesta inmediata Entre el pedido La respuesta De inmediate Lo que no se produce Es el trabajo Psíquico En ese trabajo Psíquico Requiere de tiempo Entonces Me parece Que es sumamente Importante Juntar la temática Del tiempo La temática De la demanda En esa línea De la necesidad Y la temática De la influencia De lo social A mí Un poco En lo personal Me cuesta Pensar Si estamos Influenciados Por lo social Yo no pienso Así Nuestra clínica Estamos En lo social Estamos Atravesados Es casi Como una afirmación Porque Me parece Que la pregunta De cuánto Estamos influenciados Cuánto Hay de lo social En el consultorio Lleno Todo el tiempo Sin parar Ahora Es cuánto De lo cultural Hace Mella En cada uno De los pacientes Eso sí Lo singular De la subjetividad En la época En que vivimos Eso es a donde Tenemos que Apuntar Los analistas Incluidos Nosotros mismos Yo siempre Tiendo a decir Nosotros mismos También incluidos En todo esto Por eso me parece Que lo social La demanda Y el tiempo De trabajo De elaboración Freud lo decía Se requiere El tiempo Del trabajo Del duelo El tiempo De tramitación Psíquica Son todos Conceptos Que todos Los analistas Contamos Para entender Que es necesario Un tiempo De trabajo Ahora sí ¿Qué hacemos Cuando vienen Estos pacientes Que no tienen Instalada Ese ¿No? Ese intermedio Entre percepción Y polomotor Supongamos Que no permite El trabajo Elaborativo Bueno Ahí está Nuestra creatividad Nuestro desafío ¿No? Y nuevas Teorizaciones Muy bien ¿Alguien? Hay más preguntas De Facebook Si querés Bueno Dale Gaby Regámosla Bueno Isabel Edimbur Dice ¿Qué opinamos Sobre este Simposio Y su Decisión De abrirlo A Facebook ¿No? Con El tema De que esto Se abre Al público En general Si lo abrís A Facebook Puede acceder Cualquiera Y nosotros Cuando lo preparamos Todo esto Pensamos Por la limitación Que esto Implica A presentar Viñetas Clínicas ¿No? Marta Dávila Dice que Bueno Que también Hay que incluir El tema De la falla De internet El delay Como un otro Inoportuno Que irrumpe María Susana Avil Dice Es en el Entre dos Que se permite La función La función De análisis Supongo que Querrá decir Que se Libidiniza Y da lugar A Correlatos Propios Del vínculo De la pareja Analista Analizante Susana Tramontano Dice La demanda De análisis En tanto Podemos Convertirla En deseo De análisis Puede ser Posible En pandemia También Pregunta Y exclamación Las dos cosas Y hay Nuevas consultas En este Tiempo De la pandemia Y de análisis Aún con estas Modalidades Virtuales Es como Si Como dice Sonia Si somos Analistas Hay análisis Para que lo Pensemos Todos La psicoterapia Psicoanalítica Y el Psicoanálisis Siempre Estamos Discutiendo Ese Pino Borde Si Si alguien Quiere Hablar Me Pide La Palabra Amalia Bueno Por ahí Me quedé Con ganas De decir Algo Me parece Me parece Así como Decía María Cristina Esto De la Apuesta Pulsional Del Analista Yo Nos Veo A todos Muy Entusiasmados A pesar De todo Lo que Nos Implica Este Contexto Actual Que Estamos A pesar De estar Amenazados Podemos Pensar Podemos Preguntarnos Y Podemos Trabajar Con los Pacientes Haciendo Una Apuesta Pulsional Que Es tan Importante Para Combatir Todo Lo que Tiene Que Ver Con La Desligadura El Silencio Y La Pulsión De Muerte Que Eso En Esta Época Está Como Es Digamos Hiper Manifiesto En Los Pacientes Si quieren Les leo Algunas Viñetas Que Lo Demuestran Un Paciente Que Por ahí A ver Si Encuentro Que Bueno Dice Que No Ve La Luz Al Final Del Túnel Que Cuando Va A Terminar Esto Que Se Siente Que El Tiempo Se Le Estancó Se Siente Vacío Le Surge El Tema De La Dependencia De Que No Puede Planificar Ni A Corto Ni A Mediano Plazo Bueno Son Todas Cosas Que Van Trayendo Los Pacientes Con Las Que Tenemos Que Darnos Día a día Abri Abri Amalia ámbitos de APA es cuando uno quiere presentar material clínico que eso implica cierta dificultad por la privacidad, pero bueno, creo que lo único que puede entorpecer un poco, pero nada más que eso lo demás me parece que está muy bien la decisión yo soy de las partidarias que APA tiene que abrir sus puertas que nos tienen que conocer con respecto a lo que decían de todas las fallas que se producen, las incomodidades, cuando yo dije la incomodidad del analista con este nuevo sistema yo personalmente tengo varias incomodidades como que de pronto se me corte una sesión porque me quedé o se bajó internet o el paciente, no sé qué le pasó y buscar juntos una nueva forma de comunicación bueno, hay una serie de complicaciones técnicas que afectan un poco el desarrollo de algunas sesiones igualmente no me parece nada que todavía me haga pensar que afecte la función y con respecto al psicoanálisis o a la psicoterapia creo que ya es una discusión un poco antigua el bronce y el oro y todo lo demás a veces trabajamos con el oro a veces con el bronce y a veces con lo que podemos digamos creo que tiene que haber una ética con bronce o con oro pero una ética que es ese deseo de escuchar y de encontrar la llave del paciente no la nuestra así que no me parece conflictivo pensar en términos de psicoterapia o psicoanálisis Gracias Amalia tenemos oficialmente tres minutos la tengo a Sonia la tengo a Cristina hay una pregunta de Eduardo Zafdi así que Sonia Ah ok dale por favor menciona la pregunta y Eduardo pregunta plantear el COVID como traumático no es dejar de lado las series complementarias yo estaba pensando que tal vez no quedó claro que en realidad el COVID es potencialmente traumático uno no sabe si va a ser traumático o no va a depender de cada uno si eso va a ser traumático o no desde ese lugar dependerá de las series complementarias de lo que ese paciente pueda hacer con esto que está viniendo o sea no podemos catalogarlo de traumático yo creo que el concepto de potencialmente traumático es el que tenemos que utilizar y respecto a la apertura de del simposium hacia la afuera pienso que es re importante porque por otro lado hay algo que tiene que ver con la confianza y para hacerlo así todos sabemos cómo cuidamos la confidencia ay me ayudan ser confidencial empecé con el inconsciente ahí y termino con el inconsciente ahí tramándome pero yo creo que tiene que ver con eso con un espacio confiable en donde sabemos que este vamos a cuidar a nuestros pacientes nos vamos a cuidar entre nosotros y vamos a ser cuidados entonces eso es aliviante gracias sonia cristina bueno un poco lo dijeron quienes me antecedieron pero bueno quería decir que con este ejemplo de si el COVID puede transformarse en traumático o no bueno podemos institucionalizarlo hacer el simposium bueno no fue esto es un ejemplo de que no fue traumático para la institución el COVID y el reunirse en un simposium porque virtualmente lo está logrando y además bueno con esto de que lo abren hacia afuera hay un montón de gente esto sería un ejemplo de que hacer frente a un hecho que irrumpe que puede ser traumático o no recién creo que Gabriela contaba a través de algunos pacientes no sé quién ya estoy medio confundida que bueno hay pacientes que están perplejos la perplejidad es una reacción frente a un hecho que irrumpe me parece que nuestra función es tratar de sacarlos de la perplejidad y en todo caso que vayan hacia a una incertidumbre creativa digamos me parece que es el camino que tenemos en este momento frente al COVID que nos inunda de una incertidumbre especial más allá de las incertidumbres de la vida y que que la apuesta pulsional a la que me refería antes es con con el otro con los otros también con esto con el simposium con todas las cosas que podemos hacer porque si no si nos quedamos muy solos y en ese sentido me parece que estos hechos que irrumpen desde lo social me parece que producen un cambio en la subjetividad no sé si llamar subjetividad social ya el término subjetividad es un término sociológico no es no es un término que viene del psicoanálisis pero algo que irrumpe desde afuera también nos hace nos une en la creatividad en la invención en el caminar junto al otro a pesar de la distancia eso es lo que ha hecho APA en la institución y eso es lo que hacemos cada uno de nosotros con nuestros pacientes gracias Cristina bueno en tiempos de virtualidad el tiempo es tirano así que vamos a tener que cerrar les agradezco mucho la predisposición al diálogo creo que cumplimos casi todos los sistemas de lo que nos habíamos propuesto en este tipo de me parece que en este dispositivo novedoso de intercambio entre colectivos así que no queda más que saludar y agradecerles a todos y agradecer a la gente que estuvo presente en el Facebook ¿sí? muy bien cerramos adiós gracias muchas gracias a todos gracias un placer gracias a todos